Hola, queridos amigos y amigas. Hoy vamos a continuar realizando nuestro proyecto número 2. Recordemos que esta es la semana número 4. Y estos videos son para los estudiantes de Educación General Básica y Bachillerato, ya que aquí en el canal El Profesor de Toda la Vida es el único sitio en que le enseñamos a todos los estudiantes de Ecuador y de todos los distintos subniveles de educación. Bien, es súper importante que antes de que comiences a ver las actividades, comentes, te suscribas y me sigas en todas mis redes sociales que las dejo en la descripción del video. No olvides de seguirme y de esa forma me apoyas. Ahora, sin más preámbulos, ¡vamos con las actividades! Sí, queridos jóvenes, en esta semana vamos a trazar las asignaturas de Biología y Química y Lengua y Literatura. Bien, queridos jóvenes, el tema de esta semana es el carbono, la base de la vida y principios básicos relacionados con la genética. Sí, queridos jóvenes, así como ustedes lo escucharon, vamos a comprender acerca del carbono y cómo este elemento químico es la base de la vida. Y sobre todo también vamos a aprender algo de genética. Bien, vamos a hacer las distintas actividades. Actividad número uno, tenemos que leer el siguiente, el presente texto, ¿ya? Sobre el átomo de carbono, la base de la vida. Bien, aquí en este canal nuestro objetivo es explicarte. Entonces, con medio de ejemplos prácticos, te voy a graficar qué es el átomo de carbono para una mejor comprensión del tema. Bien, queridos jóvenes, ahora les voy a explicar por qué el carbono es la base de la vida. Antes de explicarte, te recomiendo que primero sigas tus pasos. Leas el texto, luego vuelvas a ver mi explicación. Después, lee el texto y ahí sí ya lo comprenderás de mejor manera. Porque es un tema un poquito complicadito, entonces sí te recomiendo que hagas una lectura exhaustiva con la explicación que te doy y lo entenderás a la perfección. Bien, de acuerdo a cómo estén posicionados los neutrones, resulta que el átomo de carbono puede ser estable o inestable, ¿ya? Al momento de ser estable, no hay ningún problema. Pero al momento de ser estable ya genera reacciones que son, que permiten realizar grandes avances científicos. Por ejemplo, con el descubrimiento del átomo 14, se puede ver la edad de los seres vivos, de todos los procesos que ha tenido la tierra. Recuerden que el carbono es la base de la vida en el universo. Entonces vamos, como siempre tenemos 6 protones, ya te lo voy a graficar aquí de color azul. Y, en el caso de los neutrones, imaginemos que tenemos 6, entonces tenemos 2. Entonces el carbono 12, esto es estable. Recuerda que los electrones van recorriendo alrededor del átomo, ¿sí? Los gráficos van recorriendo alrededor del átomo. ¿Ya? Entonces, ahí son estables. Ahora, el mismo ejemplo, imaginemos que tenemos 6 protones, siempre la base cuenta con 6 protones. Pero, le aumentamos un neutrón, sería 7. Entonces, ahí tenemos 13, que también es un átomo estable. ¿Ya? Ahora, ahí, no, como quien dice, no pasa nada. Ahora, ¿qué es lo que cambia? Ya cuando cambia, cuando llegamos al 14, ya se vuelve inestable y eso permite que se generen reacciones. Ahora, por ejemplo, ¿qué pasa con las bombas atómicas? Un ejemplo. Eso se logra cuando ya la reacción dentro de los átomos son inestables. Hacen que aumentan un neutrón más y generan que dentro del núcleo del átomo se den esas reacciones. Ajá. Ese es un principio en el cual se han dado muchos descubrimientos en base a los elementos químicos. Por ejemplo, te diré que usted, el uranio sirve para hacer las nucleares, pero también se usa para hacer energía de tipo nuclear. Nuclear, algo, un grande tipo de energía que nunca termina. Y nada o tal. Por eso, es súper importante terminar esta parte. Cuando llegan a 13, son estables, pero ya cuando suben 14, ya se vuelven inestables. Por eso, una de las preguntas que termina, ¿qué pasaría si descubrieran un nuevo isotopodo de carbono? O sea, imaginen que lleguen a 15, carbono 15. Dice, ¿cuántas cosas no se podrían hacer? Solo es cuestión de hacer volar la imaginación. Pero hasta ahorita la ciencia no la ha permitido. Entonces, ¿qué pasaría ahí? Lo mismo, tenemos la base de 6 protones, pero aquí ya les encontramos los neutrones. Ya no serían 7, sino llegarían a 8. ¿Ya? Entonces, aquí sí ya se vuelven inestables y ahí es donde ocurren las diferentes reacciones. Por ejemplo, gracias a esta reacción se puede determinar cuánto tiempo tiene un ser vivo. Por ejemplo, imagínate, con el descubrimiento del carbono 14, se puede determinar que los primeros seres humanos aparecieron hace millones de años, etc. Los dinosaurios igualmente, hace 200 millones de años. ¿Cómo determinaron eso? Gracias al invento del carbono 14 que se volvió inestable y generó esas reacciones químicas. Entonces, todos los seres vivos tienen carbono dentro de su organismo. Entonces, ahora que ya comprendiste cómo el carbono es el principio de la vida, te invito a que leas nuevamente la guía y luego respondas a las preguntas. Luego que ya comprendiste qué es el átomo de carbono, tienes que contestar las siguientes preguntas. Pregunta 1. ¿Por qué se dice que la vida se fundamenta en el átomo de carbono? Bien, se fundamenta porque está en todos los seres vivos. Por lo consiguiente, donde hay carbono, hay vida. Como te pudiste dar cuenta en la lectura y sobre todo en la explicación que te acabé de impartir, el carbono es la base. Por ejemplo, imagínate que en otro planeta, fuera de nuestro sistema solar, haya carbono. Significa que entonces ahí hay vida. Donde hay carbono, hay vida. La otra. ¿Qué sabemos sobre el átomo de carbono? Bien, los átomos de carbono están compuestos por protones y neutrones y dependiendo de los neutrones pueden ser estables o inestables. Siendo estables no ocurre nada, pero al momento de ser inestables ya suceden reacciones en los átomos que pueden desencadenar a ciertos fenómenos. Bien, la otra. ¿Cómo definiríamos el átomo de carbono? Bien, yo te lo defino en estas pequeñas palabras. Lo definiríamos como la base en la vida del universo. Punto. En el universo hay vida gracias a quién? Al carbono. Entonces, con eso podríamos definir con esas palabras al átomo de carbono. La otra. ¿Qué pasaría si los científicos descubrieran otros isotopodos del carbono? Bien, como te diste cuenta, solo se ha llegado hasta el carbono 14. Entonces, al ser carbono 14, un átomo inestable significa que si lo aumentamos otro llegaríamos a 16. Ah, entonces imagínate cuántas cosas nuevas descubriríamos. Entonces, para mí sería, pasarían muchos avances y sobre todo la concesión de la vida como la conocemos sería diferente por el hecho de poder crear nuevos elementos químicos. Hasta ahora hemos concebido la vida de esta manera, porque hemos llegado al átomo 14. Ahora imagínate qué pasaría si descubriéramos otro. ¿Quién sabe? Esta vida sería el proceso de algo diferente. Pudieran haber incluso universos paralelos. Estuviéramos viviendo en diferentes dimensiones, etc. Tantas cosas que nos podemos imaginar. Tanta la creatividad que se puede ver en las películas que se pudieran descubrir siempre y cuando se descubrieran nuevos avances científicos. Pero, hasta la fecha, lo que la ciencia ha descubierto no permite cristalizar esos sueños. Entonces, hasta lo que la ciencia permite es la realidad. El resto es pura especulación. ¿Te acuerdas? En el video que expliqué acerca de la verdad. Ah, entonces. Hasta que la ciencia no lo demuestre, solo son especulaciones. Vamos con la otra. ¿Qué diferencia presenta entre los isotopodos del carbono? ¿En qué partícula atómica Raquel es prensa de masa A en los isotopodos? Bien, como te expliqué, la diferencia es que los neutrones que hacen al carbono ya sean estables o inestables. Esa es la gran diferencia. Y al serlo genera reacciones, o sea, al ser inestables genera reacciones en los átomos que permiten hacer los descubrimientos que conocemos. Como es el caso de la edad de los seres. Gracias al invento del carbono, que el carbono 14 puede determinar cuántos años tienen los seres, los restos de huesos, etc. Bien, luego nos toca hacer la actividad número 2. En el cual nosotros tenemos que comprender las tres leyes de Mendel. Que te la voy a explicar a continuación. A continuación nos toca ver las tres leyes de las genéticas de Mendel. Bien, la primera ley es cuando se cruzan dos variedades de individuos. Imagínate que sean aquí de raza pura, una negra y una azul. ¿Ya? Entonces, la nueva generación va a adquirir las habilidades, perdón, va a adquirir los caracteres de la raza predominante. Este caso, imaginémonos que sea el azul. ¿Ya? Entonces adquiere los de la azul. Esa es la primera ley. Ahora, en la segunda ley, cuando se cruzan variedades, ¿ya? Recuerda que fueron dos razas puras diferentes. Entonces son un híbrido. Cuando se cruzan razas híbridas, obtienen el 25% de la raza anterior. Entonces, serían tres de estas y una de la otra. Graficándolas, te las voy a explicar con ejemplos para que las logres entender. Imagínate, sean números 1, 2, 1, 2. Entonces, analizamos el cuadro para determinar las características que van a obtener las nuevas generaciones. Entonces, gastos de híbridos, gastos de híbridos, gastos de híbridos, gastos de híbridos, y nos enfocamos. Entonces, hacemos 1, 1, 1. 1, 1. 2, 1. En este caso, vamos a poner el 1, el 2 para una universalización. 1, 2. 1, 2. Como te das cuenta, el 25% es el que sale con las características anteriores. Eso estipula la segunda ley. Ahora, cuando se cruzan dos especies que fueron híbridas diferentes, se obtienen 16 combinaciones posibles. Como te puedes dar cuenta, entonces, tiene cada uno de los individuos ciertos rasgos de la segunda y de... Perdón, tiene ciertos rasgos de la primera y de la segunda generación. Y estos serían los de la tercera generación. Entonces, tenemos 16 rasgos posibles. Entonces, por ejemplo, sería el papá, los abuelos, papá, los abuelos, entonces, el papá y los padres del papá, puede ser que nazca un niño con esas características. ¿Ya? Por ejemplo, el papá y los ráos y la mamá, puede ser que nazca con una de esas características juntas. Entonces, te das cuenta, así salen las diferentes combinaciones de acuerdo a las leyes de medio. Entonces, tienes que ver, en base a eso, cuáles son los genes dominantes y los recesivos. ¿De acuerdo? En este cuadro, por ejemplo, en este caso, lo que serían los dominantes serían el 1 y el 2. O sea, serían los dominantes y los recesivos serían el A y el B. Bien, luego de que ya viste cómo funcionan los principios de las leyes de Mendel, tienes que haber de acuerdo al gráfico. ¿Ya? Si la enfermedad, en este caso, es dominante o recesiva. Vamos viendo caso por caso. Y más bien, menos el primer caso. El papá y la mamá, ya, tienen la enfermedad, pero ninguno de los hijos la quiere. ¿Qué significa en este caso? La enfermedad es recesiva. Ya, vámonos al otro caso. En este caso, la mamá o el papá no tienen la enfermedad, pero sus hijos se las adquirieron. Significa que quién fueron que se las transmitió los abuelos. Ya, en este caso sería dominante. Ya, porque se saltó a una generación, pero sí le afectó a toda la otra. La otra. Entonces, sería dominante. Ya, y vamos a ver el caso de la familia C. Que, en este caso, a la mitad le dio la enfermedad y a la otra mitad no le dio la enfermedad. En este caso, sería un gen recesivo. Ya que a las próximas generaciones le va a dar menos. ¿Ok? Bien. Así es como se hace esta actividad. Ahí nomás tú le escribes. Debajo de cada una si es dominante o recesivo. Ya, ahí te lo expliqué. Recuerda que con la explicación que tenía anterior. Ya profundizaste de mejor manera el tema. Bien, vamos a ver la actividad número 3. Tienes que leer la página 50-58 del texto de Biología Segundo Curso para llenar la siguiente tabla. Bien. La primera característica del ciclo celular. Ya, aquí sería la respuesta. ¿Qué es el ciclo celular? El conjunto de etapas por las que pasan todas las células durante las cuales las células crecen aumentando su tamaño y su número de organoles. Por último, se divide para originar dos células más pequeñas. Esta es la característica del ciclo celular. Bien. Vamos a ver ahora la característica de la mitosis. Que es muy diferente a la meiosis. La mitosis, ¿qué? Es la división del núcleo de la célula. Al final de esta etapa, cada célula hija recibe una dotación cromosónica completa. Quiere decir que se le pasó toda la información. ¿Ok? Ahora vamos a ver cuáles son las características de la meiosis. Bien. La meiosis es todo tipo de división celular que da como resultado la producción de células reproductoras o gametos. Tienen lugar únicamente en una célula determinada de los organismos con reproducción sexual. Ya. Esa es la característica de la meiosis. Ahora vamos a ver las partes del proceso de la meiosis. Bien. La meiosis, vamos a ver la primera parte. En la que a partir de una célula progenitora diploide se obtienen dos células con la mitad de cromosoma. Quiere decir, 23 de un lado y 23 del otro. Vamos con la segunda etapa. La segunda parte es la que se tiene cuatro células haploides. Significa que ya ahí ya se forman los 46 cromosomas. Ahora vamos a ver cuáles son los productos de la mitosis. Ya los productos de la mitosis contienen dos células hijas más pequeñas que las células madre. Pero muy similares en aspectos. En aspectos idénticas en dotación cromosómica y con una orientación definida. Ahora, para entender todo eso, vamos a ver la importancia tanto de la mitosis como la meiosis. Bien. La mitosis es importante ya que con eso se logra que las células sean idénticas y cumplan siempre las mismas funciones. Por ejemplo, las células que tenemos en nuestro sistema digestivo cumplen esa función. Al reproducirse por medio de la mitosis, siguen adquiriendo las mismas características. Entonces, la nueva célula hija ya sabe lo que tiene que hacer. Y así sucesivamente. Eso es una gran ventaja. Ahora vamos con la otra. La meiosis permite formar nuevos seres con características diferentes. No con características iguales, sino con diferentes. Bien. Luego, nos toca hacer la actividad número cuatro. En el cual nosotros tenemos que observar una célula animal y vegetal. E ir identificando las semejanzas y diferencias. Bien. Vamos primero con las semejanzas. ¿En qué se parecen? Bien. Ambas células cumplen funciones específicas dentro de cada uno de los tejidos de los seres vivos. La otra tiene un núcleo que guarda la información genética de cada una de ellas. ¿Y las diferencias? Las células vegetales tienen cloroplastos que les permite realizar la fotosíntesis. En cambio, las células animales no las tienen. En las células vegetales se distingue una pared de celulosa. En cambio, las células animales tienen solo pared celular. Y por último, tenemos que hacer la actividad de inglés en la cual tú tienes que escribir acerca de uno de los temas que hemos visto. Hacer un párrafo. Aquí te lo dejo a tu entera disposición. De qué tema tú quieres hacer. Solo tienes que escribirlo y hacer un párrafo. Por ejemplo, si quieres hablar acerca del carbono, hace un párrafo acerca del carbono. Si quieres hablar acerca de la contabilidad, hace un tema acerca de la contabilidad. Si quieres hablar acerca de la reproducción celular, pues escribe acerca de la reproducción celular. Solo un párrafo y nada más. Utilizando este concepto para ordenar las oraciones. Primero comienza con FIR, luego con NET y luego con TEN. Y así sucesivamente ya realizas tu párrafo. Bien queridos estudiantes, esas son todas las actividades por esta semana. No olviden de suscribirse y seguirme en todas mis redes sociales. Nos vemos la siguiente semana. Como siempre, dándole una linda frase. Los libros y el estudio son tus amigos fieles. Nunca los abandones. Nos vemos en el siguiente video.